Un rey fue hacia su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Al acercarse al pino lo halló caído porque no podía dar uvas como el avit. Y el avit se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. Entonces se encontró una planta, una fresa floreciendo y más fresca que nunca. El rey preguntó, ¿cómo es que crees saludable en medio de este jardín monstruo y sombrío? No lo sé, quizás sea porque siempre supuse cuando me plantaste que querías fresas. Si hubieras querido un roble o una rosa, las hubieras plantado. En aquel momento me dije, intentaré ser fresa de la mejor manera que pueda. Estás aquí para contribuir con tu fragancia. Simplemente mírate a ti mismo. No hay posibilidad que seas otra persona. Puedes disfrutarlo y florecer con tu amor propio o puedes machitarte en tu propia condena.